¡Aguantá un segundo! ¿Vos querés verdaderamente dar la batalla cultural? Suscríbete a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. Lo que pasa es que si los resultados no son lo que él espera, seguramente no tenga chances de ser presidente, quizá ni siquiera tenga chances de ser candidato. Mi consulta es, mientras de alguna manera Guado de Pedro, Tolosa Paz, Alberto Fernández se discuten y confrontan por candidaturas hipotéticas con números en las encuestas que por lo menos no los alientan en intención de voto o imagen. Quien avanza sigilosamente es Sergio Massa, justamente, con una cartera importante de la gestión. Mi pregunta es, ¿cómo lo ves a él? Y si ves que en las próximas semanas podría abrirse un frente de conflicto directo con Sergio Massa, siendo que pese a que todavía no blanquea su intención presidencial, es conocida de larga data y va de a poquito armando su estrategia de cara a abril, particularmente, que sería cuando se definiría esta cuestión. Yo creo que Massa tiene el mérito de haber escogido un exacto posicionamiento político y electoral para este momento de su vida. Massa claramente lo logró, que es basarse en resultados y no en palabras. No dijo, voy a bajar la inflación, digamos, más allá de que lo planteó como objetivo una vez. Pero no hace una épica, o no la épica que uno tiene acostumbrado, o que podría pensar que podría ser el frente renovador, para nada. Básicamente, cuando le preguntaron ahora si se veía candidato, dijo que no se veía candidato, que se veía algo más en referencia a cuestiones internacionales. Entonces, me parece que Massa lo que está haciendo es, te lo digo futbolísticamente de nuevo, no se está comiendo el amague, no está, incluso en un año electoral, está manejando los tiempos, moviéndose como candidato, sabe que es la alternativa, porque es la alternativa, y sin embargo, no se posiciona en esa lógica. ¿Por qué? Porque su gestión va a estar bien relacionada con estos tres resultados que marcamos. Entonces, básicamente, se corre de escena, y eso es muy inteligente, porque, digamos, donde ve barro, claramente, si uno se mete en una lucha de barro, seguro va a salir un poco sucio. Claro, y si estos resultados tampoco son los que él espera, ahí también va a salir un poco sucio, ¿no? Lo que pasa es que si los resultados no son los que él espera, seguramente no tenga chances de ser presidente, quizá ni siquiera tenga chances de ser candidato. Por lo tanto, estos son supuestos como diciendo, bueno, Argentina, la final del mundo la tendría que jugar de esta manera. Bueno, pero ¿qué pasa si no? Pasa los octavos, los cuartos y la semifinal. Bueno, no va a jugar la final del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!